Bueno pues, comenzamos el día 37 de 69 rumbo a la ruta del plátano. Vamos hoy, nos tocó una hora en zona 2. Estamos buscando el sendero, creo que me metí mal. Sí, es por allá arriba, así que ya nada. Ojalá no me puteen, voy a ver una salida por aquí. Esta es la salida, entramos en plato, vamos. Vamos a ir por la ruta que hicieron las mujeres en bici para su competencia, a ser parte de esa ruta. A la house, a la house, a la house. Tiene que ser... Para arriba, para arriba, para arriba. Vamos a poner el entreno. Estamos en el minuto 1 de entreno, pero en el kilómetro 8 ya. Hablo luego que se me sube el pulso. Y seguimos subiendo. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir, es pasa. Vamos a ir. Vamos. Vamos a ir. Vamos a ir. Valles disp особor. Salimos, con cuidado pero salimos, cruzamos, vamos ahí, esperen que se me conectó el no sé por qué, la mentira, la mentira, no se conectó nada, vamos había un road garden por acá, deberían pasar maquinaria así que no sé cómo esté bien Esto no había antes Ahí vamos Ahí está Ahí está Todo seco, a ver, un recuelito, o sea ahí está el agua, pero por dónde está desviando no sé. Acá arriba. Vamos, vamos, ya salimos. Salimos y acá volvemos a entrar. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Hay pilas de subir carro, moto, bicicleta, gente. Estaba con la música, así que ya volcé para poder escuchar. Vamos. Vamos a bajar. No se les ocurre nada, nada bien. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Ahí vamos. Media hora, 33, 34 minutos. Vamos a subir a los Canal del Putza. Bajamos a Belisario. Mi primera ruta en bicicleta y prestada por esta subida. Ahí en la punta. Ahí en la punta no logré subir. Estaba como que muy erguido cuando pedaleaba y se paró en una llanta. En la punta en bicicleta. Tenemos que ir por allá. Vamos. 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 Vamos.